al que el fantasma iba a grabar el exitazo. Vida Ventajosa también la subió. Vida Ventajosa también la iba a grabar a él. Ok, ¿y cómo entonces llegan a un acuerdo de que, híjole, que no la grabé? Se le olvidó, se le olvidó, gracias a Dios. Sí, fíjate lo que son las conciencias. Ya les tocaba. Diosito, las diosidencias. ¿Ustedes se lo habían dado o qué? Sí, ya, carnal, les cuento que cuando grabamos las que hicimos juntos, ya después le mostré esa, carnal. Y es que nosotros, tanto él y nosotros a él, él nos mandaba letras y nosotros a él. Yo compuse esta y la mandaba. Yo compuse esta y la mandaba. Y el güero, yo, bueno, primero me mandó mi vida Ventajosa al güero. Y yo sé, cuando yo andaba hablando con Fantasma, muy apenas así, le dije, ¿y compas, esta rola que van a componer mi carnal? Y en cuanto le escuchó el vato, creo que le llegó el audio, él iba a tocar en un palenca, ya estaba por salir al show, creo que en Texcoco, no sé dónde me dijo que estaba. Y como que se la mandé, como que lo motivó bien machín, porque tú, ¿qué sabes de pobreza? Como que esa rola te inspira a echarle chingazos a la vida, no sé. Desde que el vato la escuchó, me dijo, compa, me marcó un corto y yo salí a la escena y me dice, compa, no la mueva, también ahí esa la voy a grabar yo, pero esa sí la voy a grabar yo solo, ahí déjamela. Y le dije a mi carnal que le iba aquí. Dije, güey, aquí el vato la quiere grabar. Y incluso en su perfil, si la buscan, ahí viene cantada con él un pedacito y con otra tonadita diferente. Como que se le había mandado apenas, hasta no le agarraba bien la tonada. Y ya la subió próximamente. Pero pues de tanto viaje, mi compadre, se le fue el rollo. Y se le olvidó grabarla. Y ya pues ya no le movió, pasó el tiempo. Y le dije, nos faltaba un tema, fíjate lo que es la vida. Nos faltaba un tema y este güey no quería. Y decía, no, mi carnal no quería. Me decía, no, carnal, es que esa rola no es nuestra esencia, güey, nuestra esencia porque lleva menorcitos. Nosotros siempre éramos muy tradicionales, en primera, segunda y tercera, los que tocan ahí norteños. Y en primera, segunda y tercera y ya, chico. Y acá el Vida Ventajosa pues traía otra onda, traía otros fraseos que él pone ya en su rollo. Pues empezó él a… ¿Era estructura diferente, sí o no, carnal? Es de los primeros corridos que tienen estructuras diferentes, no van iguales, los versos van unos más largos que otros. Entonces todo eso le gustó a aquel vato. Y se le olvidó, no lo grabó. Y Pony dijo, no, no es que era bala, está diferente. Le dije, vamos a grabarla. Y tuvimos que tener la producción de mi abuelo, fíjate. Fue mi abuelo una vez. Le dije, abuelo, venga para acá. Le dije, esta rola la vamos a meter al disco, ¿cómo ve? Le dije, si mi abuelo dice que está bien. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Va a estar bien. Y ya, abuelo, se la cantamos. Y dijo, mi abuelo, dijo, está buena, mijo, está buena. Y ya llegamos al estudio, la grabamos y fue el primer chingacito. El exitazo que les abrió las puertas. México y Estados Unidos. Sí, 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 por todos lados. Y bueno, después de...